Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz al otro lado del río El día le irá pudiendo, poco a poco al frío Creo que he visto una luz al otro lado del río La luz al otro lado del río Dos meses atrás, cuando vimos los clavos en los barrenos de la Atena Me visité un lugar que estaba completamente muerto No hay insectos, no hay huesos, no hay vida, no hay plantas En la noche no podía dormir Me levanté y empecé a pensar, pero sentí lo que había vivido ese día Porque me sentí profundamente dentro de mí Que la muerte de esa vida fue debido a lo que nos separamos Nosotros nos separamos de la naturaleza Y nos separamos de otros seres humanos Música 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 ¿Quieres probar agua? No Música 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 La primera cosa que se preocupa con la naturaleza, es cómo hacer una rica tierra. Cuando tenemos una rica tierra, tenemos fuertes y saludables plantas. Y luego tenemos una buena planta y también hacemos dinero. Si queremos tener un ambiente donde todos los plantas vivan con armonía, necesitamos una gran variedad. La diferencia entre la plantación orgánica, la plantación biodinámica, la plantación synergica o la permaculture es esta. La plantación orgánica, la plantación orgánica aumenta más y más cada año. Y el trabajo es las plantas, las ricas de las plantas que hacen. Las árboles, los pequeños animales. La plantación orgánica, la plantación orgánica, la planta, la plantación orgánica. ¿Por qué hacemos cléboles y no hacemos porque podemos tener problemas con las hormigas, con los májaros y otros rodents. Si queremos que se accedemos y que se haga una planta natural de esta manera con clébols, dos cosas son importantes, una gran variedad de clébols y una buena calidad de clébols. Queremos que los clébols dentro de los clébols se germinan y el clébol más o menos y el clébols permanece intacto. Es sencillo para aprender la técnica de clébols y luego comenzar a crecer de clébols, comenzar a crear natural flores, comenzar a re-vegetar en el clébol. En estos clébols podemos utilizar semillas de plantas leguminosas, semillas de verduras, semillas de cereales, cebada, centero, todas juntas, semillas de árboles de frutas que nos comemos y semillas también de árboles forestales. ¿Pero por qué toda esta variedad grande de semillas? ¿Por qué no solamente semillas de árboles o de verduras? Son tres motivos por qué debemos sembrar una variedad grande. En primer lugar, queremos mejorar la tierra, crear materia orgánica. Más variedad, más materia orgánica, más hummus. Pero esta tierra tiene que ser cubierta todo el año. La segunda razón es que queremos controlar la erosión. Mucha gente piensa que la erosión es un problema de terrenos mirandos. Pero en donde se cultivan el maíz, por ejemplo, tenemos un problema grave de erosión eólica. Porque los tratores trabajan la tierra, crean una tierra con moléculas muy pequeñas. El viento toma esta tierra. En el tercer lugar, queremos crear armonía. Esta es la llave para hacer agricultura natural y no agricultura orgánica o biodinámica o otros tipos de agricultura. Pero la pregunta es por qué tenemos estos problemas. ¿Por qué tenemos problemas de insectos? Para resolver todos esos problemas de enfermedades y de insectos también, tenemos que sembrar una variedad grande. Esta es la solución para todas estas tres pobres. Hay una avena. Hay verduras también. ¿Hay verduras también? Sí, sí. Es de un trébol, como un alfalfa. No hay igual. ¿Cuál es el lugar? Diferente, se me dice que trae semilla de verduras, algún arbolito, todo eso. Como diez tipos de semillas. De semillas. En el trébol, ¿y? Sí. En el tronco de un barco de una diarca Maravoso nombre chica del macer Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor de govair Y el árbol conmovido Y el árbol conmovido y triste Y el árbol conmovido y triste Y el árbol conmovido y triste En el tronco de un barco de una niña Maravoso nombre chica de placer Y el árbol conmovido allá en su seno A la niña una flor de govair Yo soy el árbol conmovido y triste Tú eres la niña que mi tronco irió Yo guardo siempre tú Porque yo no merecido Y no soy aseo de mi pobreza Y el árbol conmovido y triste Gracias.